Hola profes, ¿cómo estás? Somos Santiago Agüero y Luis Fernández. Nuestro tema es Firewall y vamos a proceder a explicar el paso a paso de cómo configurar. Primeramente en Linux entramos en la configuración de red y el adaptador va a ser, la conexión va a ser tipo adaptador de puente o bridge. Una vez iniciada nuestra sesión vamos a proceder a buscar el Firewall, nosotros usamos el eje de UFW, primeramente va a venir por default, nosotros tenemos que cambiar su estado a activo, el perfil va a ser de home o de casa, todo el tráfico entrante va a estar denegado y va a salir de permitida, con el botón de más vamos a proceder a activar o habilitar los puertos en la pestaña de simple, una vez creado todos los puertos, podemos visualizar que estén correctamente cargados como están en la especificación del Classroom, ahora vamos a proceder a configurar el Firewall de Windows, en la misma configuración de red para Windows vamos a seleccionar el tipo de NAT que ya viene luego por default esta conexión, en la sesión buscamos nuestro Firewall con seguridad avanzada y en las reglas de entrada procedemos a crear una nueva regla, acá seleccionamos el que va a ser el puerto, le damos a siguiente y procedemos a cargar los puertos correspondientes, también seleccionamos si va a ser de tipo TCP o UDP, le damos a siguiente, estos puertos vamos a permitir la conexión, entonces le vamos a dar siguiente y seleccionamos los tres perfiles que van a ser dominio, privado y público, le damos a siguiente, le ponemos un nombre a esta regla que acabamos de crear, cer去了 y seguimos 5 y qu en la en la